23 de marzo de 2023, es el primer día de Ramadán. ¿Os acordáis de lo que estaba haciendo las críticas de Agujericos? Tenía una razón, en el cual, pues, no han, por falta de transparencia, como siempre, era para poner estas bocas, y lo han hecho bien por una vez, bueno, perdón, lo retiro. No, lo han hecho bien, eso vale la pena, pero falta de transparencia. Es importante comunicar eso a la gente, porque hay los ancianos que pasan y si se estampan, pues, va mal la cosa. Otra cosa, no sé si os acordáis en otro vídeo anterior, ya hace más de dos meses que estoy pidiendo a la oposición controlada y al equipo del gobierno. Tenéis que demostrar el IRPF, Declaración de Bienes, en el cual, al día de hoy, no habéis cumplido en cuatro años con vuestras obligaciones legales, en el cual os lo recalco. Espero que antes, ya para abril 2023, todos los partidos políticos, el PSOE, los centristas, Unidas Podemos, Joaquín Pagán y el Partido Popular, vais a poner esos documentos legales que os obligan, por ley, de comunicarlos al público en la web de Caudete. Y también Luis Felipe Bañón, no olvidéis los presupuestos de ejecución 2021, que no están cargados, y 2022. Pero bueno, sé que os saldáis siempre la ley y todo eso, y si hay un fiscal o un juez que se está interesando al caso de Caudete, pues, que venga Caudete con la Guardia Civil y todo eso, y que empiece a investigar los papeles, pero de manera sorpresa. sorpresa, o así no podrán hacer como los socialistas, unos meses antes de, de, con la trituradora de papel y todo eso, a hacer desaparecer la, la, los delitos en los papeles. Pues, poner un like, suscribir a mi cadena, tengo más cositas que pienso que os va a gustar, y compartir, 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 porque se merecen que, que, que alguien le, le, les tire de vez en cuando las, las orejas. Ciao.